Hola, muy buenas a todos. Yo soy Jonathan y soy 100% con mucho gusto. Saludos bien en el vídeo. Hoy vamos a actualizar estos dispositivos, el Samsung Galaxy A50 que lo tengo aquí, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy S20 y Samsung Galaxy Note 10. Lo vamos a actualizar con el parche de seguridad del 1 de agosto, estos cuatro dispositivos. Vamos a comenzar, por ejemplo, aportando información del parche de seguridad del 1 de agosto de 2020 para este Samsung Galaxy Note 10. Hablamos de un parche de seguridad que tiene un peso de 167 megas y si nos vamos al apartado de novedades vamos a ver que se ha mejorado la seguridad de nuestro dispositivo. Vamos a seguir con el Samsung Galaxy S20 Ultra, vamos a ver qué tal es el peso de este parche de seguridad. 180 megas, lo estaréis viendo en pantalla, 180 megas y si nos vamos al apartado de novedades se va a mejorar la seguridad de nuestro dispositivo. Igual creo que en el parche de seguridad, o por lo menos por lo que me están llegando a mí, no vamos a ver ningún cambio ni ninguna mejora. Básicamente lo que va a hacer es mejorar la seguridad de nuestro dispositivo. Nos vamos ahora con el Samsung Galaxy S20, un parche de seguridad también del 1 de agosto que tiene un peso de 176 megas y si nos vamos al apartado de novedades igualmente se ha mejorado la seguridad de nuestro dispositivo. Y ya por último vamos a hablar del parche de seguridad del 1 de agosto de 2020 para este Samsung Galaxy A50. Vamos a desbloquear el equipo y vamos a acceder a la información de este parche de seguridad. En cuanto a novedades se ha mejorado la seguridad de su dispositivo y con un peso de 136 megas quizás este sea el que menos pesa, el parche de seguridad del 1 de agosto de 2020 para el Galaxy A50. Bien, no me voy a enrollar más y vamos a hacer que este vídeo no se haga tan largo ya que vamos a actualizar cuatro equipos, aunque tengo que decir que no tiene nada que ver con este vídeo que estaba revisando ahora mismo el Samsung Galaxy S10 que lo tengo aquí y me acaba de llegar el parche de seguridad del 1 de agosto de 2020 para este Galaxy S10 pero lo vamos a dejar para el próximo vídeo porque tampoco quiero saturaros con tantos parches de seguridad y con tantos dispositivos diferentes y lo que vamos a hacer es preparar estos dispositivos para comenzar ya con la instalación de los parches de seguridad del mes de agosto para el Galaxy S20. Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 10 y Samsung Galaxy A50. No me enrollo más y vamos con el vídeo. Y bien amigos comenzamos con la instalación de estos parches de seguridad del parche de seguridad del 1 de agosto de 2020 para el Samsung Galaxy A50, Note 10, S20 y S20 Ultra. Como sabéis, sé que me repito mucho en mis vídeos pero esto es muy importante que lo sepáis. Antes de instalar un parche de seguridad lo recomendable es que la batería sea superior al 50% para que no tengamos ningún problema con la instalación y también algo que os recomiendo es que estéis conectados a una red Wi-Fi sobre todo para evitar consumir los datos móviles. Dicho esto, vamos a comenzar con la instalación del parche de seguridad del 1 de agosto de 2020 para estos dispositivos. Para ellos simplemente tenemos que dirigirnos hacia los ajustes del terminal bajamos hasta encontrar la opción que nos dice actualización de software y después le damos a la opción de descargar e instalar. Aquí el dispositivo empezará a buscar actualizaciones. Como veis, a mí me sale el parche de seguridad del 1 de agosto. Vamos a descargarlo y como en ambos dispositivos, en todos estos dispositivos, no supera las 200 megas apenas, pues la verdad es que no va a tardar mucho en descargarse. Además, yo estoy conectado a una red Wi-Fi, algo que va a acelerar el proceso de descarga. Bien, una vez descargado, ahora toca instalarlo. Samsung nos va a dar dos opciones, o bien programamos la instalación por si queremos instalarlo en una hora determinada, o bien le damos a la opción de instalar ahora, que es lo que voy a hacer yo. Aquí comienza el proceso de instalación. Es normal que el dispositivo se reinicie en varias ocasiones. También es normal que notemos un pelín más caliente de lo habitual en nuestro smartphone. Por supuesto, hasta que no haya finalizado el proceso de instalación, no vamos a poder usar el equipo. Bien, pasados unos minutos, ya tenemos el parche de seguridad del 1 de agosto de 2020 instalado. En estos dispositivos, ya lo toca revisarlo para ver si vemos alguna novedad. Bien, como habéis visto, ya he instalado los parches de seguridad del mes de agosto. Tengo que decir que yo he revisado los equipos. Normalmente lo que me fijo, sobre todo, es en el apartado de las cámaras y también en el apartado del sensor de huellas en pantalla, ya que los 4 cuentan con sensor de huella en pantalla para desbloquear el equipo. Y tengo que decir que yo con el Galaxy A50 es un dispositivo que yo no uso habitualmente, porque mi móvil principal es un iPhone 11 Pro Max. Y sí que es cierto que el Galaxy S20, debido a su peso, o el Galaxy S10, sí que es cierto que a veces lo uso un poquito más. También tengo otro dispositivo, también estoy utilizando mucho el A70, también que lo uso bastante, pero el A50 últimamente no lo estoy utilizando mucho. Y yo tengo todo mi dispositivo en una estantería para comprobar qué parches de seguridad llega y qué no llega. Y tengo que decir que este dispositivo, a veces pasan dos o tres días y no desbloqueo el equipo, aunque sigue funcionando, es decir, está encendido, tiene carga, perfecto. Y a veces la huella dactilar, pues no me la coge bien. Y antes de comenzar, antes de instalar el parche de seguridad del mes de agosto en el Galaxy A50, no me reconocía bien la huella digital. Yo tenía la mano limpia, el dedo limpio, que por eso no era, no había restos de grasa en mi huella dactilar, que a veces cuando hay restos de huella, ah, restos de grasa en la huella dactilar, a veces le cuesta más al dispositivo desbloquear. Y tengo que decir que me estaba dando algún que otro fallo antes de instalar este parche de seguridad del mes de agosto en el Galaxy A50, el fallo era ese que a veces le costaba muchísimo trabajo desbloquear el equipo cuando ese dispositivo ni se ha caído ni nada de nada. Es cierto que ha pasado por pruebas de agua, de Coca-Cola y todo eso, pero el dispositivo no se ha caído y funciona muy bien. Ahora quizás parece que, no es que vaya más rápido, pero quizás sea más preciso, es decir, que no me da tanto error a la hora de desbloquear el equipo. O quizás sea yo, o quizás sea este dispositivo o mi huella dactilar, no lo sé, pero yo he notado eso. Independientemente de eso, en los Galaxy S20 y S20 Ultra, el sensor de huella en pantalla a mí me funciona bien, a mí no me ha dado ningún tipo de problema con el Galaxy A50 y, como he dicho antes, el Galaxy S20 lo estoy utilizando mucho debido a su tamaño y el Galaxy S10. Y aquí no he encontrado ninguna novedad, en ningún dispositivo he encontrado ninguna novedad, ni ningún cambio excepto el A50 por lo de la huella digital. Y el Samsung Galaxy Note 10 también funciona perfectamente, sin ningún tipo de problema, me desbloquea bien. Y lo que tengo que comprobar, que se me ha olvidado, es si seguimos manteniendo, que es lo más seguro porque si no ya me hubiera dado información en el parche de seguridad, tener Galaxy A50 si seguimos manteniéndonos en One UI 2.0. Información de software, efectivamente, seguimos en One UI 2.0. Y nada, no me quiero enrollar más, hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado, que por lo menos hayáis obtenido información. Si es así, podéis darle like a este video, compartirlo, inclusive si os gusta el canal o este tipo de videos, podéis suscribirte a este canal. Y lo que sí te digo, que si te suscribes, por favor, no olvides darle a la campanita para que te vaya llegando una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Yo soy Jonathan, eso es 100% y nos vemos en el próximo video.